¡Que viva este vacío! ¡Que viva la volvidad! ¡Vamos a la colina de la copa! ¡Vamos a la colina de la copa! Estamos con Patricio Bolsen para FerroWeb. Pato, felicitaciones por la victoria. Un partido difícil, donde quizás a Ferro no le sobraron llegadas, pero una efectividad del 100% casi. ¿Cómo viste? ¿Cuál es tu análisis del partido? Buenas tardes. Sí, sí, muy contento por la victoria. Era un partido clave para seguir prendiendo ahí arriba. Así que nada, muy contento. Creo que volver a mantener el arco en cerro es muy importante. Así que también eso nos da una gran felicidad. Eso te iba a decir, una actuación destacada de los cuatro defensores más el arquero, que para nuestro criterio se puede jugar de partido con tapadas clave. Una muy sólida actuación tuya, más que nada en el segundo tiempo. ¿Cómo viene? Me imagino que se entrenan para ese momento, ¿no? Donde hay que dejar la vida porque la pelota no entra. Sí, sí, los entrenamientos están siendo muy intensos. La verdad que corre bastante. El trabajo que hace Jorge es porque Aníbal, la verdad que es muy bueno. Así que los entrenamientos nos brindamos al 100% y bueno, se están viendo en los partidos. Y bueno, como dije antes, de vuelta volver a mantener el arco en cerro nos da mucha tranquilidad y bueno, inseguridad a los defensores más que nadie de arquero, como así es. Durante el campeonato Ferro fue alternando la saga central y ahora con la aparición de Lorenzo, junto con vos, en la dupla, viene siendo muy sólida también desde la llegada de Aníbal, que es jugador, Alan, ¿no? Sí, sí, la verdad que recién estamos hablando, Alan se entrena muy bien, la verdad muy profesional. Así que me alegro mucho del presente que está teniendo. Así que nada, nos da mucha ayuda para el equipo. La última, tres partidos al hilo que viene ganando Ferro, la gente está muy feliz. Ahí pasa el kilomero de Ricky, ¿no? La gente está muy feliz y lo demostró hoy en la previa del partido, cuando ustedes venían para acá, en el banderazo. ¿Cómo maneja la ansiedad de la gente y la ansiedad de ustedes por estos siete finales que quedan? Sí, sí, la verdad que es muy lindo. Hoy la gente estuvo afuera del hotel, un gran recibimiento, así que eso a nosotros nos alegría mucho. Y bueno, poderle devolver con este triunfo a la gente que vino y que nos alienta allá en Caballito también. Así que, por ese lado, muy muy contento. Muchas gracias, Pato. Buena ruta ahora. Gracias.